hola muy buenas a todos aquí bmf en un nuevo episodio de timber board y bueno como veis estamos aquí en nuestro distrito minero donde se van construyendo las cosas poco a poco de por aquí tenemos construyéndose esta refinería para que nuestros castor bot puedan funcionar que de momento parece que tienen biocombustible supongo que lo habremos traído de algún lugar supongo que del otro sitio vale y entonces lo que me gustaría hacer sería poner por aquí una granja para poder aprovechar este pequeño espacio eso sí antes de nada vamos a poner aquí unos pinos para sembrarlos ahí parece ser que no llega la cosa para cortar efectivamente no llega pues entonces bueno a ver si se podría mover para más adelante a ver si la ponemos aquí por ejemplo ahí no llegaría ahí tampoco tal vez aquí pero bueno da igual de momento al menos vale vamos a poner una granja que lo que es lo que va a hacer es plantar patatas y la vamos a colocar pues aquí por ejemplo vale lo que sí que vamos a tener que hacer eso pues va a requerir algo de material vale aquí vamos a necesitar dos verdad si tiene pinta pues vamos a poner esto esto y esto y obviamente camino por todo esto de aquí efectivamente tal que así vaya hombre me equivoqué con él con el camino ya es mala suerte vale perfecto y entonces en esta zona vamos a sembrar patatas patatas por ahí patatas por aquí porque con estas patatas van a ser las que nos permitan hacer biocombustible vamos a poner aquí una bandera de tala para que bueno haga las veces de ayuda y pueda colaborar por aquí y por aquí y así pues conseguimos esta madera que tenemos por aquí que nos vendrá bastante bien creo yo vale bien pues tenemos por aquí la mina hay hay que escoger la receta que curioso vale trozos de metal o puntos de ciencia hombre pues trozos de metal sería lo suyo vale lugar de trabajo tiene bastante poca prioridad vamos a ponerlo así y bueno aquí tenemos la mina de metal donde nuestros castores irán trabajando poco a poco para conseguir un poco de todo vale a ver por aquí en principio tenemos esto abierto efectivamente y aquí esto se está bombeando pero bueno vamos a un 33 por ciento realmente no no es que quiera que bombe tampoco mucho más la verdad lo que no sé es si esto está a diferentes niveles la verdad y esto está todo cerrado y en principio por abajo esto eran todo diques no pues no sé muy bien el por qué no conseguimos que aquí se acumule más agua a ver ahora mismo sí que es que no tenemos mucha energía eso hay que tenerlo en cuenta de hecho puede que pongamos por aquí algún molino más a ver vale creo que necesitamos dos espacios con lo cual tendría que venir aquí tal que así vale y aquí voy a intentar hacer un poco a ver son 10 y 20 10 y esto son 4 nada nos renta más bueno espera son 6 y 4 y 4 y 2 nada nos sigue rentando más poner esto de esta forma y ya estaría lo que pasa es que aquí sí que es verdad que habría que poner más plataformas bueno eso da igual porque habría que ponerlas igualmente así que sin problema ponemos por aquí esto de energía un molino grande da igual en realidad poner esto de una forma de otra y aquí lo que voy a poner va a ser uno de estos por si me sirve para más adelante vale de hecho me están trayendo los materiales desde el otro desde el otro distrito ah porque aquí esto forma parte en teoría del del otro distrito es decir de este de abajo claro porque tenemos hasta ahí vale pues mejor así se construirá más rápido sin lugar a dudas vale perfecto lo que no sé muy bien es esto hasta dónde llega exactamente porque por aquí luego está conectado pero aquí no tenemos ninguna puerta de distrito es un tanto extraño pero bueno que me están construyendo esto desde ahí así que vamos a acelerar el tiempo que vaya un poco más rápido y venga y esto en principio pronto debería estar vale con esto espero que que tengamos más energía y luego por aquí sí que es verdad que oye esto ya debe estar prácticamente a la misma altura no no sabría muy bien decir si esto está a la misma altura vale una nueva sequía se acerca lo cual es un problema de cara a la energía porque es que no tenemos nada de energía ahora mismo realmente las baterías están prácticamente agotadas y no hay nada que hacer vale lo que se me está ocurriendo es que en esta maravillosa zona podríamos poner porque aquí hay mano de sobra mano de mano de obra de sobra vale podríamos colocar esto así a ver esto cómo vendría a ver si me lo puedo ver de alguna forma clara vale aquí habría que poner esto tal que así aquí esto así vale en principio estaría conectado bien y en principio si conecto esto así sería suficiente no yo creo que sí vale esta construcción está demasiado alejada bueno me da poco igual realmente no no es 100% necesaria de hecho mira quita esto pon esto aquí y ya está y mandamos la energía por toda esta red a lo mejor no es la mejor forma pero yo creo que puede servir ya digo y si no pues no sé podemos demoler aquí una parte para conseguir el acceso habrá que ver habrá que ver porque ya digo ahora mismo energía es que no tenemos absolutamente nada tenemos una demanda muy alta a ver si que es verdad que producimos 1800 lo que pasa es que no es suficiente vamos y está mucho de ser suficiente vale y esto en principio vale voy a vamos a revisar voy a revisar yo porque creo que ahora ya sí que estamos a la misma altura no lo sé la verdad a ver si quitan ese pedacito de ahí vale y ahora que ha pasado aquí porque esto se paró no se sabe porque yo creo que vamos a tener que construir otra de estas aquí arriba pero bueno ya lo lo iremos viendo vale como va el tema del del biocombustible vale esta gente ah espera que necesita están heridos vale para 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 que si están heridos es un tema bastante diferente a ver donde podemos poner las cabañas de de medicina a ver donde está aquí camillas vale una ahí y otra ahí y yo creo que otra va a estar aquí vamos a ir rellenando un poco los huecos que vamos teniendo y mira por aquí sería una opción lo que pasa que bueno tampoco es la mejor vale obviamente no tenemos nada de energía ahora mismo los bien los vientos nos han abandonado con lo cual no hay nada que hacer de hecho esta parte de aquí no iba a decir que estaba muy baja pero no aquí vamos a cerrar esto aquí también vamos a cerrar esto fijaos que cuando cerramos se inunda pero bueno se desinunda también rápidamente vale esto es más que nada para conservar aquí toda esta cantidad de agua y aquí en principio pues no hay problema en realidad aquí creo que puede subir un poco más el nivel o no bueno es que realmente esto vendría por aquí y lo que no sé es si por aquí se está perdiendo algo de agua no creo pero bueno de cualquier manera podemos cerciorarnos poniendo algunos bloques más que no hay ningún tipo de problema ahí ahora ya tenemos más árboles realmente creo vale lo que pasa que se acabaron estos tenemos que esperar a que crezcan todos estos arbolitos pero bueno tenemos 61 troncos así que podemos permitirnos en cierta medida eso vale luego aquí el tema de los engranajes creo que no tengo donde almacenarlos en este momento vale estoy buscando a ver algún hueco por aquí más o menos desocupado pero no es que vea yo mucho hueco la verdad vale por alguna razón aquí ah vale porque hemos llenado esta zona vale de hecho claro todo esto inundado obviamente pues nada vamos a abrir aquí y ya está lo que pasa que no sé si será peor el remedio que la enfermedad porque aquí teóricamente debe haber más agua acumulada casi parece que sí vale vamos a hacer una cosa vamos a guardar aquí algo de agua para evitar que esto siga esa inundación tan enorme vale cierra aquí a ver si somos capaces a drenar algo pero claro esto bueno ahora sí que está funcionando a plena potencia a ver si lo consiguieramos de hecho el agua aquí parece que va hacia acá muy curiosamente aunque yo creo que lo que va a haber que hacer aquí va a ser directamente poner una presa a todo esto para que el nivel sea más elevado y no haya ningún tipo de problema yo creo que va a ser lo más lo más útil para conseguir acumular la máxima cantidad de agua ya digo si esto funcionase bien en principio esto se vaciaría y esto se llenaría pero claro quien dice que eso vaya a ser posible vale hay que desaguar por aquí desagüen por favor antes de que todo se comience a inundar que ya están en ello por cierto de hecho aquí ya se está inundando pero bueno obviamente eso es lo que lo que hay no pasa nada vale vamos a cerrar aquí para que no se inunde más toda esta zona vale ya está bajando el nivel abre de nuevo que obviamente por aquí no se va a inundar pero por toda esta otra zona sí vale estamos realmente ahora mismo en una inundación relativamente grande lo que no sé es cuánto se bombea con esta bomba porque tal parece que no que se bombea muy muy poco mi idea era que esto pues no tuviera ningún tipo de problema pero está claro que sí vale cuánto aguantan estos 10 días aguantan podemos inundar todo este valle no hay problema por eso si conseguimos que esto vaya bien pues mejor pero de momento me parece a mí que no va a ser el caso vale ¿cómo va el biocombustible de zanahorias? pues bueno ahí va la parte buena es que esto está completamente lleno vale entonces ahora en este durante este periodo de vale a lo mejor todo este trigo sí que se estropea pero bueno eso es lo de menos vale vamos a demoler edificios no vamos a comenzar esa estructura uy y aquí ¿qué vamos a hacer? pues aquí vamos a ponerlo por aquí directamente me parece que es la mejor decisión si lo ponemos por aquí tampoco hay que levantar tanto de hecho que narices deja no lo no lo quites y ponemos todo esto por esta zona de fuera no hay problema vamos a perder algo de agua de eso soy consciente pero me da un poco igual vale entonces habría que levantar esto así esto así esto así así también así y así no perdemos zona de cultivo que bueno no es que sea tampoco una locura pero bueno ahí está de hecho espera 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 para porque lo que vamos a hacer directamente es construirlo con tierra a ver vale efectivamente claro que sí así incluso se podría aprovechar la zona para cultivos que no es lo que estoy pensando pero poderse se podría vale ahí ahí vale queremos aprovecharla para algo o no ahora podemos hacerlo porque no venga ahí 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 vale con lo cual aquí deberíamos también poner más bien aquí en este lado no sé si quitarle hueco al río o que yo creo que no que vamos directamente a a eliminar aquí eso sí estos recursos en esta zona al menos es una pequeña zona realmente para no quitar tanto terreno al al propio río a ver qué tal van haciendo esto vale esto se está volviendo a inundar pero bueno vale vamos a contratar aquí otro leña bot y por aquí cómo va la cosa vale de momento vamos a parar esta excavadora de tierra y quiero ir poniendo otra por aquí a ver cómo puede ser eso porque claro aquí necesitaremos poner bastante bastante cosa a ver bueno de hecho déjala de momento que mientras que construimos todo esto vamos a tener para rato vale yo supongo que con eso así será suficiente vamos a ver dónde tenemos esto si viene aquí o viene en ciencia efectivamente ah no no espera no es aquí y dónde es energía tampoco en paisajismo vale excavadora de tierra a ver qué problema hay un equipo de alta resistencia para recolectar vale aquí sí que podríamos tal vez necesitamos alguna plataforma más por aquí a ver por aquí qué tenemos por aquí tenemos que ponerlo así a ver porque ya digo es un poco complicado colocar todo esto a ver dónde tenemos aquí está la estación no esto no es vale pero no sé si es que no podemos ponerlo por culpa de de los árboles o por qué vamos a poner aquí una subida a ver punto 1 hay que poner esto aquí punto 2 así punto 3 así y ya puestos así bien colocamos aquí esto y colocamos camino obviamente ah espera que hay que poner todas estas escaleras como es lógico vale y vale hasta ahí luego eso lo quitaremos y me quitáis obviamente todos estos árboles que no quiero parar absolutamente nada a ver si con eso ya puedo colocar la estación de tierra vale por aquí sigue un poco la inundación de momento no me han puesto nada de tierra creo no sé si me han puesto el de abajo vale venga aceleremos un poco está todo el camino inundado que que casual todo vale y obviamente esto pues pues nada pero podemos hacer una cosa realmente y es abrir todo esto debería igualar el nivel porque ah no espera que esto está más alto claro esto está más alto por eso está ahí el problema vale por este lado no hay ningún problema se está pudriendo todo el trigo pero tenemos trigo de sobra si no me equivoco vale y aquí en principio está todo bien no sí a ver tenemos trigo más que de sobra aquí tenemos papel aquí tenemos patatas muy bien y mirad por fin tenemos nuestra plataforma de metal construida ya pensé que nunca la iban a llegar a construir vale ya queda poco metal por aquí así que habrá que ir trayéndolo desde el otro lado bien a ver por aquí tema de energía castores energéticos no hay ningún camino que conecte hombre ahora ya lo hay otra cosa es que llegue que eso sí que puede ser que no llegue a efectivamente no llega a ese a este punto pues nada pues entonces destruyelo directamente venga no hay problema es lo que hay vale pues por aquí la cosa está como está no muy bien todo se ha dicho vale aquí ya me han puesto todo esto vamos a hacer por aquí una especie de dique de tierra y a ver eh cuánta tierra tenemos porque tenemos tierra de sobra si no me equivoco ¿no? sí tenemos tierra de sobra vale eh a ver contratadme aquí a los a todos los castores y mira aquí quítame esto ¿qué narices he tirado aquí? ni lo sé ah el camino vale y me colocáis por aquí esto así y supongo que aquí también mira de hecho sí quítame también esto quítame esto y quítame a ver quítame esto vale ponemos esto así ponemos esto así y aquí ponemos una escalera y obviamente todo con camino ¿por qué? porque así me aseguro de que está bien cerrado y realmente la pérdida que vamos a tener hombre es un poco de de lugar de cultivo pero tampoco mucho de hecho estaba pensando si lo ponemos por aquí no realmente bueno sí que es verdad pero perderíamos esta esta colmena y ya está puesta nada mejor dejarlo así vale seis días de de sequía creo que es asumible y por aquí ¿cómo va? vale estamos empezando a cortar por primera vez bien aquí se fabrican engranajes aquí se fabrican tablones bueno no aquí directamente estas cosas vale y entonces vamos a poner aquí una ruta que venga y traiga bloques de metal ya preparados y todo listo pues se trae para aquí bien en otro orden de cosas ya no necesitamos directamente la fundición o sea la fundición no que se traiga a ver dónde está exacto esto ya no es necesario con lo cual mucho mejor vale vamos a reducir un poco edificio sin conexión vale es sin conexión pero es momentáneamente faltan trabajadores para este edificio ¿por qué? ah porque no hay suficientes trabajadores vale pues habrá que construir más casas en todo caso por aquí tenemos a los enfermos pero ah porque tenemos a muchos heridos vale vale pues entonces lo que tenemos que hacer es traer medicina directamente a ver vente para acá añadimos una nueva ruta y traes medicina a ver dónde está medicinas perfecto y necesitamos entonces más hospitales de estos el tema es dónde los podemos poner pues se podrían poner por aquí mira aquí por ejemplo me encajarían unas cuantas yo creo a ver en bienestar si no me equivoco camilla hay un par vale aquí otras otras dos bueno el caso es ese intentar rellenar esos pequeños huecos que me quedan aislados y oye una, dos, tres cuatro, cinco seis, siete vale en principio bien ah y ya que estamos vamos a poner también una piedra de afilar dientes ¿dónde la vamos a poner? eso sin duda es una buena pregunta pero en algún lugar mira por ejemplo aquí sí, ahí vamos a poner las dos ¿por qué? que vengan a esa zona que van a tener dos que son mucho más de lo que van a necesitar ya os lo digo yo pero bueno vale perfecto ahí parece que están empezando a llevar los primeros metales lo que pasa que aquí aún necesitamos más gente bien y por aquí ¿cómo va la construcción de todo esto? nos falta quitar esto vamos a intentar priorizarlo y luego aquí ¿qué hacemos? seguimos poniendo tierra ponemos diques directamente ok yo diría que poner tierra sí es lo que más me convence aquí vamos a seguir perdiendo algo de de espacio de agua pero bueno yo creo que aquí perdemos dos bloques que los vamos a ganar en ancho obviamente entonces bueno aunque se pierda algo tampoco es mucho y después esto ya digo que se puede convertir todo en en una maravillosa zona para para cultivar porque esto está machito bueno ni idea de nuevo tenemos problemas con con el aire y eso me molesta bastante la verdad porque al final toda nuestra energía se basa en en eso y obviamente no no da no damos abasto suministro red eléctrica cero curioso ah bueno claro porque no está conectado vale conectame uno por lo menos antes de de los demás y así vemos vale de hecho esto me lo vas a quitar porque si necesito ponerlo de la otra forma y de hecho esto mira me lo construyes tal que así y listo cuando podáis vaya tampoco hay una prisa alarmante ni mucho menos pero bueno si por lo menos esto se pudiera pasar a la red pues oye algo más de energía que cubriríamos de momento pues las baterías están agotadas y no tenemos nada que genere que genere energía directamente pero bueno son cosas que pasan vale por aquí la tierra parece que va bien y a ver esto si se construye en algún momento prima también esto y mira este también ya que estamos no sé si lo estoy construyendo mal y las flechas se ponen para el otro lado no tengo idea y luego para acceder a esta parte de arriba como lo podríamos hacer podríamos poner una escalera aquí o algo por aquí edificio sin conexión vale si eso ya sé que está sin conexión cuando se construya esto y esto pues volverás a tener conexión pero de momento no tienes esa opción vale a ver esto como está de alto porque obviamente aquí habrá que colocar más cosas lo que sí que aquí voy a poner dique directamente porque básicamente me da igual y como ya seguramente esta zona no esté conectada pues eso que nos ahorramos vale así voy a ponerlo aquí ya también ya que estoy lo que no sé desde dónde van a llegar a construir todo esto ya lo veremos pero bueno parte buena podemos usar esta zona para poner más molinos de viento porque realmente para otra cosa no se va a usar así que en eso no habría yo creo ningún tipo de problema y luego aquí que habrá que ver qué hacemos cuando esto esté conectado que espero que esté pronto ya quitaremos esta zona aunque bueno de momento vamos a esperar un poco más vale y aquí yo creo que les haría falta unas duchitas no sé cómo lo ven ellos pero yo desde luego sí que lo veo así vale aquí tenemos este camino que no hace nada tenemos esta bomba funcionando que tampoco hace nada porque además tenemos esto abierto así que vamos a cerrar esto y vamos a ver si la bomba hace algo de trabajo yo no veo a lo mejor varias bombas funcionando podrían hacer ese trabajo pero de momento no tiene pinta de que eso vaya a suceder y cuando esto tenga todo la misma altura aún menos incluso vale esto está demasiado alejado pero esto no qué curioso y obviamente para construir esto tiene que construirse bien pero bueno a lo mejor cuando esto esté construido ah ya está construido entonces por qué no puedes construir esto de abajo no tiene sentido ninguno que no se pueda construir esto de aquí abajo pero es que ninguno ningún sentido vale a ver un tema importante vale vamos a ver si le podemos dar un acceso fácil y rápido a esta zona esto a qué altura está a una altura más vale ah pero hay un problema y es que para poner un puente aquí necesitamos más espacio claro mi idea era poner un puente así pero así no van a poder acceder y de la otra manera se corta el camino ya a ver si se me ocurre cómo solucionarlo a ver hay varias opciones una es poniendo una plataforma otra es poniendo por aquí otra plataforma creo que seguramente sea la mejor esta segunda bien espera esto quítalo esto también elimínalo voy a hacer aquí una cosa un poco distinta igual gasto algo más de material no lo sé pero me da igual me parece que va a quedar mejor y como va a quedar mejor pues lo prefiero lo ponemos esto tal que así y ponemos aquí el puente así perfecto esto se puede construir sí pues bien y entonces por aquí podrán venir y poner eso toda esa tierra bien venga acelerando por favor cuando tengan todo esto construido pues ya construirán el resto de cosas de momento así y una vez que tengamos esto que nos faltaría nos falta todo el otro lado nos falta todo el otro lado que se dice pronto en este otro lado yo entiendo que la mejor idea vuelve a ser la misma al menos en esta zona por lo menos colocar tierra y así podemos poner directamente los los árboles en la parte de arriba a lo mejor no es la forma más mejor de hacer las cosas pero sí que es una forma y podríamos aprovechar incluso esta zona de aquí donde se acumula algo de agua pero es poquita y así ampliaríamos bastante todo vale sí me convence vamos a a ello vale esto va a quedar un tanto raro ya lo aviso antes de que pase pero al final quedará bien bien ahí estamos falta construir esto obviamente pero ya se construirá también hay que construir esto esto de aquí que se puede se podrá construir espero que sí pues si se puede construir perfecto esto este lado de aquí es meramente estético me he pasado no no está bien está bien vale pues poco a poco ¿cómo vamos aquí de agua? poca vamos a abrir aquí arriba para que rellene un poco esta zona y me preocupa eso el tema del agua porque al final puede llegar el punto en el que no tengamos suficiente agua entonces claro no quiero que eso llegue a pasar vale estoy pensando una cosa y es que aquí al poner esto se me va a inundar todo entonces no sé muy bien cómo arreglarlo porque claro esto va a estar más bajo a ver se puede desaguar por eso no hay problema pero claro el sistema que teníamos aquí ya no va a funcionar entonces claro habrá que ver cómo funciona todo esto si no pues podemos poner aquí la bomba de agua total aquí no hace nada no sirve para absolutamente nada de hecho está parada prácticamente todo el tiempo así que nada bien vamos a hacer una cosa ya que estoy voy a ir quitando toda esta plantación de por aquí para que no me vuelvan a plantar ahí también y ahí también y por aquí en principio no debería haber mucho problema con nada vale luego esta zona pues habrá que que ir puliéndola hay que subir todo pero eso irá poco a poco vale de momento hasta que no construyan esto de aquí no voy a decirles que construyan nada más porque a ver esto sí que lo pueden construir ¿no? vale vamos a poner esto prioritario a ver si lo construyen porque si no lo construyen ya apaga y vámonos lo que no sé es porque esto no se está repoblando no tengo ni la menor idea porque además es que están parados los castores así que porque no tenga agua no creo que sea está al lado y esta zona está para sembrar trigo ¿no? no hemos hecho una pifia ni nada por el estilo ¿verdad? vale igual lo quitamos en algún momento y se me olvidó volver a ponerlo porque lo han sembrado prácticamente de forma instantánea así que sería probable que eso sí que fuese así vale por aquí me imagino que vamos a poner una escalera así que vamos a dejar de sembrar también aquí dos pero bueno todos estos árboles que estamos quitando los vamos a ganar después por aquí arriba así que no creo que haya mucho problema supongo vamos a lo mejor hay que hacer alguna que otra modificación pero yo espero sinceramente que no vale por ahí ya está todo el tema por aquí ¿qué? ah el agua ahora mira esto me parece que lo que sirve es para mantener el nivel de altura me da a mí que es para lo que sirve para otra cosa no sirve si tuviéramos unas cuantas a lo mejor sí pero nada pausa la bomba metacánica déjate de bombear agua que ahí no vas a hacer nada de hecho seguramente la destruyamos porque bueno podemos dejarla por dejar pero ahí no va a tener ningún sentido ya os lo digo y estos árboles ¿cuánto les falta para crecer? bueno nos falta mucho de hecho este no pero esto sí vale ¿cómo va la construcción de mi querido sitio este? pues mal va mal va horriblemente mal vale vamos a hacer una cosa a ver vamos a poner esto desde el otro lado ya que no se puede hacer así pues hagámoslo de la otra forma si Mahoma no va a la montaña la montaña irá a Mahoma vale esto déjalo a ver si me quitan esto y podemos poner ahí una escalera para que suban arriba y bueno conseguir de hecho esta escalera incluso se puede dejar aunque bueno ya veremos a ver vale a ver preparamos la escalera ahí estamos venga priorízame esto y a ver si me pueden construir todo esto que estaría bastante bien vale a ver este árbol sí este no este tampoco bueno vamos a esperar todo eso que falta ahí para plantarla eso es culpa mía por no fijarme antes este 18 18 20 25 33 40 46 y 49 todos a desaparecer este no este sí que lo vamos a talar porque es que le falta nada así que ese sí que me interesa que que crezca vale bien y ahora esto que ya se puede construir o tampoco no se puede construir porque aquí falta tierra pero bueno eso lo vamos a solucionar ahora mismo donde están mis bloques de tierra ahí venga pues construimos esos dos y así ya va a poder tener comunicación vale fijaos lo baja que está el agua aún se llega pero estas bombas entiendo que ahora ya van a dejar de de funcionar por cierto aquí que uy espera espera que hay que soltar agua antes de que todo esto me desaparezca es que últimamente las sequías yo no sé entiendo que también necesitamos más agua y por eso por eso no no podemos pues tener todo lo que nos quisiera todo lo que quisiéramos de agua pero ojo porque la cosa se está empezando a poner un poco peliaguda así que es verdad que aquí tenemos muchísima agua y obviamente vamos a tener aún más cuando acabemos todo esto que la obra parece que no pero tiene su miga de hecho fijaos aquí el agua no llega no ese problema después no lo vamos a tener porque no vamos a tener el nivel prácticamente al máximo entonces bueno vale esto también me lo podéis construir ya que paso esta construcción está demasiado alejada no sé por qué va a estar demasiado alejada y estos dos árboles vamos a dejarlos porque están en el 79 lo que no sé es porque esta construcción está demasiado alejada la verdad espero que se pueda construir ahí si no pues nada pongo aquí una escalera y pongo un camino por arriba y listo no hay problema ninguno de hecho mira esta construcción está demasiado alejada vamos a solucionarlo muy fácil ya verás como ahora no está alejada ah pues sí sí que alejada y por qué esta ah espera claro porque esto no está conectado por camino realmente a ver por favor quitadme esto de aquí gracias que supongo que aquí habrá que hacer un poco lo mismo pero bueno a ver priorizadme esto para poner un camino y al menos poder terminar este lado del río vamos a poner ya ahí incluso incluso estoy pensando que aquí lo que podríamos hacer es poner el puente por aquí ¿por qué? pues por comodidad porque así puedo mantener los dos puentes a la vez simplemente es por eso no hay ningún otro objetivo lo que sí que haría en este caso sería colocar aquí una plataforma a ver así y aquí otra lo que pasa es que esta de aquí es un poco más bueno espera que no que ponemos un puente desde un solo lado así y vamos nos funciona igual o incluso mejor claro así es mucho más fácil podemos poner camino y aprovechamos esto y esta zona pues la aprovecharemos de otra forma vale esto que por fin parece que está funcionando a ver si construyen esto también para poder acceder por esa zona y en cuanto el agua vuelva pues cambiaremos esta cosa que ahora mismo pues no tiene prácticamente nada de agua de hecho fijaos que aquí hay sequía cosa que vamos a arreglar ahora mismo y también os digo que eso no no va a durar porque es una tontería que tener sequía y teniendo aquí acumulada la cantidad de agua que teníamos pero bueno esto sí que nos puede servir pues eso para acumular agua aquí que aquí el agua no va a haber ningún problema o yo creo que no lo va a haber y bueno la sequía ha finalizado lo que pasa que hay que rellenar todo esto ya sabéis que aquí también quiero hacer otra otra presa aún mayor para acumular una cantidad de agua bastante importante de hecho habíamos pensado poner aquí bombas de agua pero puede que esas bombas de agua ya no sean tan necesarias de hecho fijaos que no tenemos casi agua así que espera que no está del todo descartada esa opción aunque bueno las bombas ahora ya se van a poner a trabajar pero sí va a haber que barajarlo muy fuertemente porque al final va a ser necesario vale una vez que esto esté construido voy a quitar esto voy a ponerlo así yo creo que no va a haber problema pero si hubiera espero que no sea muy importante vale a ver esto por aquí y esto llegaría yo creo que va a llegar cuando está así entonces plantaremos todo esto por aquí obviamente esto no pero el resto sí vale bloques de metal no sé si tenemos bloques de metal realmente a ver por aquí estaban trozos de metal bloques de metal vale tener tenemos pero no tenemos muchos bien y cómo va todo esto este otro vale aquí no hay trabajadores sigue sin haberlos realmente no los necesitamos actualmente mientras que esto siga funcionando será suficiente y bueno en principio por ahí todo bien vale a ver este camino de aquí vamos a moverlo ya el problema es esta escalera que tiene que dar toda esta vuelta a no ser que le pusiéramos aquí una una pequeña plataforma hay viniera todo por aquí pero no a ver quita esto de por aquí de momento así a la espera de que todo vaya mejor a ver esto sigue llegando igual de bien no hay problema por eso y aquí tenemos nuestras primeras patatas a ver déjame poner aquí que se siembren un par de patatas más para que no se me olvide bien nuestras primeras patatas obviamente de este de este lugar a ver esto está para talar sí mira talame también esto y en principio está todo también para talar muy bien vale y ahora esto va a empezar a hacer biocombustible con patatas va a requerir más patatas y demás cosas pero las patatas de momento aquí son para eso ya en el futuro porque es que aquí realmente va a ser bastante difícil traer el agua ya os lo digo habrá que poner por aquí alguna presa cuando esto salga pero ya veis que ahora mismo no tenemos nada de desperdicio de agua toda el agua que llega se acumula entonces claro va a ser bastante complicado porque y además ahora cuando esto suba de nivel aún peor se va a acumular incluso más vale eso está vamos entonces a ir eliminando por aquí todo este camino a ver no la quiero liar y tirar la colmena vale a ver hasta aquí perfecto y ahora pues vamos a sembrar todo esto de trigo que para eso lo hemos puesto vale ¿cuánto le falta a este árbol para crecer? 84 vale le falta un poco ¿esto qué pasa? que no ah que está muy lejos que bien vale vamos a ir poniendo por aquí un camino no sé si nos servirá desde el desde donde viene porque da toda la vuelta bueno claro para esto de aquí ni siquiera y entonces ¿cómo lo podemos hacer? porque es un fastidio realmente sé que podemos poner ahí una escalera pero claro para eso necesitamos que lleguen a aquí bueno la otra opción es hacer aquí un despilfarro enorme de recursos bueno enorme tampoco pero sí que un poco grande ponemos aquí dinamita ponemos ahí la la escalera y espero que con eso puedan llegar a hacer todo esto y lo haremos de ahí a para acá y después al final quedará este espacio venga por favor esto rapidito y pues nada nos falta que crezcan estos árboles una vez que estos árboles crezcan ya podemos poner aquí la escalera por cierto aquí vemos el maravilloso puente y obviamente esto se va a llenar a un nivel bastante bastante alto de nuevo tenemos una especie de zona a los a los países bajos donde pues el nivel de las cosas que tenemos va a estar por debajo de de lo que realmente tenemos que viene siendo pues todo esto ah por cierto se me había olvidado esto que como va porque se me había olvidado esto a ver quita este camino quita este otro camino y a ver si así podemos poner la cosa de tierra a ver excavadora de tierra va ah que aquí si lo podemos poner pero adelante no bueno me sirve no tengo ningún tipo de pega vale ponle por ahí el camino esto entra ah no espera que entra no entra bien vale 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 entonces cuál ha sido el fallo exactamente no sé bueno da igual el caso es que no pasa nada luego el resto de cosas que no nos encajen las demoleremos con ah espera esto aquí las demoleremos con dinamita o sea por eso no hay problema pero bueno si podemos aprovechar para sacar toda la tierra pues mejor vale a ver ponemos esto aquí y ahora si esto pausalo que de momento no es necesario venga ahí tenemos tenemos un montón de castor bots no sé aquí cuántos castor bots tenemos esto no estaba puesto para castor bot juraría que sí pero bueno a lo mejor es que aquí no tenemos castor bot porque se extinguieron por alguna razón da un poco igual realmente tampoco pero yo juraría que sí mira de hecho sí lo que pasa que seguramente eso no hay robot ah pues sí que hay pues no sé dónde tenemos entonces a los leñadores bot estos no sé de momento que estén por ahí da igual si se desaparecen pues ya traeremos más eso es lo de menos bien a ver detonamos esto ponemos aquí una escalera y con eso yo creo que ya deberían llegar para hacer todo este trabajo de aquí vale a ver qué problema hay aquí exactamente que esto está cerrado verdad o que no desagua suficiente vale punto uno es más importante tira esto vale punto dos abre esto punto tres esto está muy alto igualalo aquí y con eso ya no habrá problema bien pues nada dicho eso hay que poner aquí esto tal que así perfecto que se ponga cuando se pueda por aquí la cosa parece que está bien aquí no sé qué pondré si diques o tierra yo supongo que diques por mantener un poco la la zona así a lo mejor hubiera quedado todo mejor de la otra forma pero bueno y tenemos que demoler obviamente todo este camino aquí no teníamos una bueno llega igualmente así que no hay problema vale y en principio pues el agua se está nivelando de hecho ya debería estar nivelada por aquí tiene que estar saliendo el agua y ahora qué bien ahora esto ya se puede hacer verdad todo espero sí todo bien vamos a ir poniendo por aquí ya un bloque de tierra que hay que poner ahí para poder ir construyéndolo ah sabes lo gracioso es que ahora venían por aquí los castores así en diagonal pero antes no podían llegar mágicamente bueno mejor no pensarlo mejor no pensarlo vale estaba pensando en hacer un puente por aquí pero realmente para qué si lo tenemos aquí arriba para eliminar este de aquí arriba pero no realmente no lo veo necesario y perderíamos más zona que otra cosa vale ahí está vamos a poner otro bloque más por aquí y poco a poco pues todo esto se irá mejorando y en principio nada hasta que estos árboles no se talen que estos sí que se van a talar pues no podrá estar operativo el nuevo puente más alto más metálico y más hermoso pero ya digo eso será seguramente en el próximo episodio porque en este no nos va a dar tiempo pero bueno aquí tenemos esta bonita zona y muy inundable muy muy inundable porque además es que aquí el problema va a ser que si esto se inunda va el agua va a empezar a desbordar todo hacia abajo pero bueno cosas que pueden pasar supongo vale no sé si aquí poner un camino solo porque no me esté dando toque yo diría que sí vamos a pedir que este gente sembrar esto de aquí y pondremos un camino hacia aquí solo porque no de tanto toque es una pena esto que por cierto lo voy a quitar a ver si aquí tenemos suerte y crecen los árboles solos igual que aquí que como no llega pues oye pueden crecer ellos automáticamente por eso no habría problema vale no hay nada que hacer dentro del alcance eliminamos esto ya bien y aquí lo que vamos a poner es por cierto esto que ya forma parte de la red eléctrica parece que sí y lo que vamos a poner es más ruedas de energía para poder hacer que todo esto funcione lo mejor posible a ver como hacemos esto pues tal que así vale voy a intentar eso pues dejar posibilidad de paso para el futuro para las futuras generaciones aquí vamos a poner esto tal que así y aquí mira así así y así y espera 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 que se me ha ocurrido una idea maravillosa lo que pasa que no sé si llegará pero bueno porque podemos ponerlo así y podemos poner más ruedas en el otro lado es decir por aquí lo que pasa que no sé si llegarán los caminos eso no lo sé pero bueno y lo que podríamos hacer aquí es desbloquear porque no puedo solo para castores aquí solo pueden y entonces porque me sale este icono a ver sería muy buena idea poder poner a robocastores aquí a hacer esto porque podrían estar generando energía todo el día pero bueno ¿cuánto tenemos ahora mismo? vale la demanda está cubierta incluso deberíamos estar cargando las baterías ojo se cargan un poquito pero se cargan y bueno todo este tinglado de por aquí me gustaría también quitarlo y llevarme la producción a la zona de allá ¿esto qué pasa ahora? ¿por qué aquí esto no se quita? porque no hay ganas simplemente me parece que la razón es esa vale por aquí las cosas parece que van bien esto como digo subirá el nivel y puede que esta zona pueda ser cultivable me da igual porque en verdad no se va a usar para eso así que nada aquí bueno los tablones tratados los tenemos los engranajes van llegando poco a poco engranajes creo es que yo creo que no tengo muchos y ese es el problema principal que los produzco pero no sé en qué los gasto a lo mejor es que no tengo un almacenamiento importante de engranajes puede que sea ese el problema lo cual tiene una solución relativamente fácil a ver esto si lo ponemos aquí podríamos mover este camino para acá así que más o menos es el mismo camino que hacemos y ponemos aquí engranajes lo que pasa que igual es eso igual tengo por ahí otro almacén de engranajes que yo no sepa porque el tener los almacenes así desperdigados puede traer bastante eso vale y entonces este puesto de transporte nos vendría muy bien girarlo aquí y así aprovecharíamos y este camino que por otra parte viene por aquí quedaría perfectamente ubicado vale vamos a eliminarlo y vamos a construir y vamos a construir del tirón el puesto de distribución entre otros distritos ¿no? puesto de transporte vale lo ponemos aquí esto prioriza me lo totalmente y así lo que conseguimos es pues lo que digo tener aquí un poco mejor esto obviamente todo esto que tengo por aquí lo voy a eliminar en la medida de lo posible como es obvio pero quiero eliminarlo porque es horrible todo esto entonces que me construyan esto rápido porque si no no va a funcionar tan bien todo y nada más lo que sí que estoy notando es que no tenemos agua y eso me preocupa me preocupa bastante porque aunque podamos seguir sacando agua todo el rato me preocupa que no sea suficiente vale veo que aquí hay bastante agua la mayoría del agua que baja por aquí se va por esta zona aquí obviamente no llega nada lo cual es raro porque algo de agua debería salir pero entiendo que esto es que está más bajo sí supongo que sí que es por eso porque está más bajo cuando esto esté construido este edificio que pusimos aquí que por lo visto no han empezado no sé en qué tengo a los castores ocupados pero bueno a ver a ver esto que le faltaba harina de espadaña y harina de espadaña vale el edificio necesita energía para funcionar uh maravilloso pues a ver cómo hacemos esto porque muy bien lo de tener así todo esto aquí arriba pero a ver cómo le doy yo energía ahora esto necesitaría un espacio tal que así esta idea de poner esto aquí me va a salir barata ya os lo digo vale esto cuánta energía necesita 60 caballos pues le vamos a poner un molino pequeño ah que encima no se puede poner ahí el molino bien que cada vez me gusta más todo este sistema sin lugar a dudas ala quita esto que no total no lo iban a poder construir y vamos a tener que poner todo andamios a ver y aquí debajo que tenemos justo debajo para poder construir esto vale es que encima la parte de abajo están estas ruedas que a lo mejor las acabamos quitando porque no son necesarias pero claro me gustaría mucho poder tener aquí un molino para que esto funcionase es complicado tengo que darle una vuelta seguro que hay alguna forma de conseguirlo el problema es cual porque es que justo todo lo de alrededor está ocupado ya de hecho el poder subir aquí ha sido una hazaña más va a ser lo otro vale se me ocurre una idea ala destruye esto a ver quita el camino quita el camino bien no sé si esto va a ser posible porque mi idea creo que no que me va a faltar un espacio por culpa del molino comida molino harinero vale esto vendría así y ah pero creo que sí que se puede con la estructura que estaba construyendo antes ponemos esto así y si tengo un poco de suerte puedo poner aquí el molino a ver no no se puede como se va a poder poner ahí el molino que contrariedad a ver y aquí encima no puedo ¿verdad? maravilloso de estos tampoco entiendo aún menos a ver a ver claro es que el problema es que por un puente no puedo pasar no puedo pasar energía ¿verdad? o sí no no que voy a poder vale a ver es que lo lógico sería hacer algo así y poner aquí el molino pero claro el problema es el de siempre el molino necesita espacio y justamente ahí tenemos todo ese tinglado que no me va a permitir construir nada y además para mejor aquí encima no puedo construir nada pues cuanto menos difícil podríamos poner aquí una torre pero ¿cómo conecto yo después la torre? es que además esto coincide justo con esto de aquí a ver no es que si coincidiera podríamos poner más torres vale nueva idea nueva idea vamos a ver si puedo hacer esto y ya terminamos el episodio bien la nueva idea es colocar aquí una cosa no ahí no podría ser entiendo que tampoco tendría que ser aquí a ver a esa altura es donde tiene que ser o no no tiene que ser un pelín menos vale sería entonces aquí aquí ponemos el molino ¿va ahí el molino? no vale y luego voy a tener que hacer toda la estructura para construir esto eh ojo pero bueno a ver vale y entonces a ver ahora tenemos que poner más plataformas de estas y así entiendo yo que podría tener por fin servicio a ver esto vendría aquí y aquí vendría esto y nada perfecto con eso ya estaría fácil ¿verdad? pues anda que no me ha costado y en realidad bueno podemos dejar estos dos huecos aquí no sé ni para qué pero bueno igual en algún momento le sacamos utilidad de hecho si construimos eso tendríamos incluso un hueco más que tampoco va a servir de nada ya os lo digo pero bueno y esto se puede construir aparentemente dice que sí vamos a dejarlo a ver qué construyen y ya veremos ah claro sí pueden venir y construir todo esto claro esto prioridad muy baja esto prioridad más baja aún esto la prioridad un poco más alta y las plataformas claro sí que pueden sí sí perfecto pues a ver si lo construyen bien sería una gran alegría aquí como vamos de nivel de agua bien aquí como vamos de nivel de todo pues bien también lo que pasa que no sé por qué no tengo constructores no sé a qué se dedican los constructores la verdad ya lo dije antes pero no me están construyendo las cosas a ver igual les mandé mucho que hacer pero ahora mismo no vamos a ver dónde están los constructores a ver tú dónde estás estás yendo por aquí a coger tablones vale y tú aquí también está llevando cosas transporta engranajes bueno pues la verdad es que la vuelta que está dando este castor en concreto es pequeña ¿a dónde va? ah vale porque me están construyendo esto claro 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 nada retiro todas mis quejas porque la excavadora de tierra aparte de que hay que traer un montón de material pues sí que es cierto que que bueno que requiere bastante bastante curro de hecho nada nos faltan estos pocos engranajes y ya estaría lo que no sé si tenemos engranajes suficientes yo veo a los castores trayendo continuamente recursos eso sí que es verdad está empezando a salir agua por aquí y estos árboles han aguantado todo este tiempo por cierto siguen regados curioso cuanto menos curioso vale estamos teniendo aquí una pequeña inundación disculpen pero si esto está abierto ah pero esto no ah ese es el problema vale ahora ya empezará a desaguar y aquí nos falta pues bastante bastante que hacer claro por aquí todo esto está a salvo ¿por qué? porque no hay problema ninguno de agua hay una barrera bastante importante que elimina eso pero bueno ahora empezará a salir algo de agua por aquí y cuando salga ese agua por cierto aquí va hacia este lado ah porque tiene caída claro y aquí entiendo que eso que va a haber que poner otra presa más para poder acumular agua en esta zona que a lo mejor bajamos todo ese nivel ya lo veremos ah claro porque aquí también se ha construido esto y esto está cerrado ábrelo de momento que salga también el agua por ahí que salga por las dos zonas y ya estaría pues bueno en principio como digo vamos a dejar el episodio por aquí que ya me he entretenido otra vez más os pido disculpas muchas gracias a todos por ver el episodio por estar un día más aquí conmigo y hasta la próxima chao 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 chao